Hola, sean bienvenidos a otro video más. El canal de Nelson Estarda, ahí está mi mamá. Es buenos días porque es de madrugada, va saliendo el sol. Nosotros queríamos compartir este video que empieza el bebé a sus clases. ¿Qué estás comiendo, bebé? Tu complex. Estás emocionado que ya vas a estudiar. A las seis y media se levanta. Es bien rico, ay, le dan un like. Ay, le dan un like. Así es como yo me levanto a buena madrugada a prepararle su comidita al nene. O sea que eso es como una refacción. Es complex que la mayoría de los niños comen. No comen tortillas, sino que es complex. Ahí está Heidi, a Heidi no le gusta esto, sino que a Heidi le gusta el drag clásico, el chocolate. A las a ellas le gusta el chocotis, el chocotis, el chocotis, el chocotis, el chocotis, el chocotis. Y a mi mamá. Sí. El último cofre, el que queda, les cuente ese, ¿cómo se llama? Ah, es uno que es simple, a ver si no se llama. ¿Y a qué hora se levanta el nene y vos lo levantás? A las seis y media se levanta solito. Solito, sí. De entrada, a las ocho, ¿verdad? A las ocho. Mientras yo estoy haciendo el desayuno, hasta mi mamá me va a enfocar qué es lo que voy a dar de desayuno a mi esposo. Sí, a mi esposo, porque marido cuando me has acatado. Ah, sí. Aquí, como es de madrugada, está un poco extraordinada. Porque al venir de dejar al nene, te pones a hacer sus quehaceres. A ordenar, llevar trastes, y luego irlo a traer, ¿verdad? Porque luego se pasa la hora. Ay, sí. Ya casi nada, ya se ve. Ajá. Y luego que venís con él a hacer el almuerzo. Miren esos juguetitos colados con... Mamá. Ahorita están unos juguetitos colados para darle a su esposo. Desayuno. Y va a hacer unos videítos. Esos comales, cuando le caen aceite, se manchan. Ah, sí, se manchan. Sí, no tengo que... Con el pastel de alambre se quita todo. Sí. Se quita todo. Ajá. De sal, para que me hagan sabor, sí, porque yo veo cuando... Cuando ya esté cocinado. Ajá. Ahí está, veis. Y de una vez mete ya su tomate ahí para... Para cocerlo ya después ya... Ajá. Ya esté, nene, yo lo tengo que cambiar, ya llegar a desayunar. Ya a desayunar, le tengo que hacer su panito con su bolito. No sé si el frijolón es coladito. Ya, ya refacciona como a las 10, ¿verdad? A las 10 salen los niños a refaccionar, porque los grandes salen a las 10 y media. Ajá, tienen su hora. Todos los chiquititos, chiquititos. Salen ellos a las 11, ¿verdad? O 10 y media. Cuando empezaron a las 10 y media, hasta ya, hora normal, 11. 11. Y los grandes a las 12. 12 y media. Ajá. Y los grandes. Sí, pues. Así es que dejen su like, es el canal de Nelson Estuardo. Nosotros estamos aquí grabando porque él está trabajando. Así es, dejen su like, dijo el nene. Ay, le vamos a seguir mostrando cuando... Cuando ya esté el nene cambiándose. Ajá. Está mi mamá, me está ayudando a tortillar. Cuando ella prepara el desayuno, yo le estoy echando las tortillas. A mí me gusta tortillar, vieran. Bueno, ahorita María está planchando su uniforme del nene. Aquí en la cama luego, ¿por qué? Miren, ha levantado la cortina para que se mire claro, mamá. Así, pero no hace el desayuno. Sí, así. Así. Va a planchar su uniforme del bebé. Ahora se va a ir bien. Va por el nene porque va a llevar su uniforme. Miren, para que vaya bien planchadito. Está planchando, mamá. Así me acuerdo que era yo con mis hijos que tenía que estar ahí día a día preparando el desayuno. Y que preparándole su ropa para cambiarse y así. Uno de mamá pues prepara sus cositas temprano porque ellos tienen que ir a la escuela. Y ahora le está tocando a ella que está lidiando con mis hijos. ¿Qué, mamita? No, no, cayó. Te cayó ahí, ¿verdad? A vos pesas, papá. No, a mi cuerpo me caigo aquí. Y miren, ahí está la bebé porque ella se queda triste cuando el nene se va porque como juegan los dos. Ya, dice él, ella se queda solita. Le dice, no, nene, no vayas, le dice. Y ahí se ponen a jugar los dos hermanitos. Bueno, yo así plancho. Hay quienes que planchan diferente. ¿Qué haciendo? No, no aprendí a planchar. Estoy sincera. Pero ahora ahí tienes que planchar su camisa de tu hijo. No, no, no. ¿El pantalón no? El pantalón no está planchado, ¿verdad? No. Con medio ambiente. Sí. Bebé. Bebé, ahorita que vas a llegar a la escuela, ¿qué es lo primero que haces? Mira, no la de qué, ¿cómo? No. No, hombre, cuando llegas ahorita, tempranito, ¿qué es lo primero que decís cuando llegas? Saludar a la maestra. No decís buenos días, ¿eh? Buenos días, señor Gaby, como así se llama la maestra. Mamá, ya, ya. Mamá. Sí, mira, la Lady sabe más que vos. El duro es bromeando. Sí, se llama señor Chique. Así se llama. Abby. Y en el recreo, nene, ¿qué haces cuando salen a las 10? En hora de comer y también de jugar. Así. Y ir al baño. Ah, vaya. Ahí aprovechan ir al baño porque todavía no hay tiempo. Sí, porque en hora de respeto. Yo cambiando mi gran hombre. Ve. Ven, nene, chucco, nene. No, así no. Douglas. Ya fue. Ya que no está muy cerca, mamá. Bien, ¿verdad? Yo dándote el consejo y igual soy yo. Usted se inquieta, ¿me? Ahí, ahí. Usted se inquieta. Ya es tarde, ya es tarde. Apúrense, mis hijos. Que me había metido, que me comprometió. Que la hora se va, pero. No, no te veo en cuenta cómo llega la Yeri. Así con los zapatos. En un día se va la hora. Ah, ya que voy. Así como Yeri calma. Ah, ya no sabía. No sabía. Tiene que conformarse, Chito, que cuando el físico antes se lleva tenis. Mientras lleva su uniforme, así son los zapatillos. Después vamos a estar enfocando cuando él vaya ya dentro de la escuelita. Ahí van a ver ustedes cómo va con su mochilita, el nene. Mamá también voy a llevar Chincho. Sí. Chincho. Chincho, se dice Chincho. 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 Mamá también voy a llevar Chincho. Chincho. Bien, formalmente, ¿sí? Chincho. Mamá también voy a llevar yo a Chincho. ¿Ese lo acaban de hacer o así se lo compraron ya hecho a María? Esa, tía María se los regaló. Siéntate y párate. Siéntate y digo, párate. Si no, no te vas a la escuela. Ya a las ocho y media ya no... Ya no dejan entrar. Cierran el portón. Tienen que estar a las ocho cabal y... Ya es tarde ya. Ya es tarde. No te vas a la escuela. Yo quiero llevarme la de. Sí. Si, si le has tocado... ¿Qué pasa? Oye, no, no, no. Sus calcetines. Verás, pues, ahí para que se nos empiece a poner. Douglas, ponete tus calcetines. ¿Puedo dejarle tu cincho, Douglas? Douglas ¿Tu cincho? Párate Hoy lo tenía alzado Yo, 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 yo Yo, yo Ya es tarde No es como te digo, porque La hora se pasa Si uno no se apura, ahí Dios Se pasa a la hora No, no siente, ya es tarde Ya viste Ya van a ser las ocho Ponle luego sus zapatillas Bueno, aquí dejamos este video Cuando ya no me vaya entrando A la escuela Que me enfoque más Ya, vamos Ahora le mando a la nena Pues miren, ahorita van a ir a hacer sus bebés Que ya llegaron a la escuela Buenos días Un pegamento y plastiquina Adiós, Zulita Yo, nene Yo, nene ¡Suscríbete!